Dios te bendiga, Dios te guarde, dice la palabra del Señor que si tan solo tuviese fe como un grano de mostaza le dijera a la montaña muévete y la montaña se movería en el nombre poderoso de Jesús la mostaza es algo tan insignificante que si yo tuviese un grano de mostaza ahora mismo en las manos ustedes ninguno a través de la cámara pudieran ver lo que te quiero decir no necesitas una fe extraordinaria para lograr el milagro que tú quieres para tu vida necesita tener un poquito de fe así que vamos levántate en fe para que tus milagros lo pueda ver en el nombre poderoso de Jesús bendiciones